Hola, 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 hola. Y, bien, cogemos, flexionamos, tenemos una bola en la sala, flexionamos, cruzamos la línea y avimos la mano. la cajera lesionado y ahora les conectamos lesionado cambiamos de lado vamos a ver lesionado 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 ¿vale? no lo ha avanzado no es no es la mano ¿eh? solo abrija la mano o peca abrija o peca solo abrija o peca yo con la mano y 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 con la mano ¿vale? bien pues ya que se está haciendo así silencio lo siguiente vamos a hacer vamos a hablar no se preocupan en ningún momento no se preocupan en ningún momento lo único que hacemos es partimos de la mano sintiótico para funcionar vamos de un lado soltamos la bola y al final que se ha saltado de la bola la otra cuando vas a ver el tema y suelta la bola en el otro lado de la lluvia y recalcamos la bola por mi miedo de coger por la más vaya la bola que se ha saltado a ver a ver esto es un resultado de la bola ¿sí? 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 que se ha saltado en la cabeza ¿sí? ese incoming la mano y no se escuta con su자�ara la mano se escuta y la bola la pasasa de la bola porque es difícil ¿sí? ¿pero vamos a estrateg comida para un lado y para un lado para un lado y para otro para otro para un lado o y para empezar para cuando A ver... A ver... No se pinta la mano, cambie! A abuela, a abuela! A ver... Al estar en el lado del lado... No! Eh? A abuelo! No! Bien! Es lo que sabes, la mano fue hasta hasta el suelo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un gran! ¡Vámonos! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¡Ya, tres bolas! ¡Venga! ¡Colemos tres bolas! ¡Y es lo mismo que está la tomación a la mesa! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¡Comenzamos con la ganación! ¡La ganación! ¡Tres bolas! ¡Y lo único que tenemos que hacer es! ¡Primero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Leo! ¡Muy! ¡Muy! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Yo! ¡YES! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!